¡Muy buenas a que...! ¡Oh, eh, eh! ¡Calma, calma, calma! Vale, con calma, Rodic, con calma Que vamos a empezar, que me has cortado el rollito Bueno, pues acabamos de empezar Como veis, Rodic está todo enajenado Mentalmente, porque no puedo abrir esa puerta Después de tres semanas Nada, tranquilo, Rodic, con calma Claro que sí Se ha olvidado de todo el mundo, no te preocupes Bueno, pues después de tres semanas A ver lo que ha cambiado la cosa El Hugo está durmiendo No sabemos lo que habrá hecho el otro Y nos liamos a puñetados Venga, pégale Dale, pim, pam Izquierda, derecha ¿No? Bueno, pues nada, te darás vergüentita ahora Vale, Rodic Ya estoy dispuesto Resumamos lo que ha pasado brevemente hasta aquí A mi hermano le da un chungo con la sangre La gente empieza a buscarle Nosotros nos escapamos Y escapamos Y escapamos Y escapamos Mientras que a nuestros padres le mataron en la primera oídita Nos encontramos con dos amigos que nos rescatan Pero Al rescatarnos Eran dos Una chica y un chico Pues pierde al chico Vale, creo que eran hermanos Pues pierde al hermano Entonces Vamos a la universidad Que está en una ciudad Donde La chica ladrona Va a rescatar a su hermano Nunca más se supo de ella Y nosotros vamos a conseguir un libro Con el cual nos llevamos a Sir Rodric Sir Rodric Porque es que es un tío Un fortachón Coja los tiros Y lo vas y lo cascas Así que Después de tres semanas De que consiguiéramos el libro rojo Escaparamos del inquisidor Al cual lo mismo Dejamos ahí quemándose Y vimos que se chutaba sangre De 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 Hugo No sé, es una locura Vamos a ver que pasó ahora Abra puerta Y por qué no lo has hecho desde primer día Que ya han pasado tres semanas Casi inodoro Me he dislocado el hombro Por demás todo va bien No, ¿qué? Cuando entras un lugar Que ha sido abandonado Por un muy largo tiempo No Ah Sí, ¿dust? No, las cerdas Es como Interruptar una conversación Sí, claro ¿Dónde están sacando ti, colega? Eso parece peligroso No Me voy yo sola por aquí abajo Pues Si no me dejas ¿Para qué preguntas? Acaba con el hombro reventado Me caja Es un atajo Sí, bueno Ahora vamos con el atajo Pero antes Podemos ampliar el zurrón Pues el zurrón Para ti Nada más Seguimos a Rodrik Sí, Rodrik Venga, vamos Ya estamos Ah, si esto era el patio El famoso patio Vale Las pociones, hemos dicho Las tenemos a tope, ¿no? No O sea, las para mí va siempre Ya voy Si Rodrik Que parece que corro Como una cojita Debe ser porque tengo Los músculos entumecidos Por todo el frío que hace Venga Ah, te pago Amicia Come and see this You'll like it I'm coming Vamos Eres un fresco Eres un fresco Es strangely familiar It includes the symbols Of the pillars This castle has things To tell us And What is it telling us then? Even I don't understand everything I just think we'll be fine here Amicia Come quickly It's Hugo Oh, no I'm coming Need me? I'll call you Come on Come on Voy, 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 crack A ver qué ha pasado Pensé estaba durmiendo Después de tres semanas ¿Qué le pasa? Oh, ahora Bueno It's getting worse and worse The macula is progressing too fast I realize that Amicia I'm doing my best I I'm trying to I'm trying to do what the book says But it's going to take too long I need a proper laboratory Like Laurentius hat No, no One with better equipment Well, perhaps my mother At my home She must have had some equipment there You're right It's worth a try Vale Vale, pues hay que ir a por instrumental básico A nuestro hogar Amicia Lucas No pasa nada crack Cuando volvamos Será el niño rata Que siempre predige Anda Los mellizos Death, dead and alive But yes Amicia, we came because Well Yes Arthur, you tell her After our little adventure With your heretic burning friends I ended up in an inquisition cell One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear Tu madre, que no está muerta Those bastards wanted her to tell them where her son was So They threatened her And I heard her name Beatrice Darun Mother is alive She's alive You managed to get Arthur out It wasn't simple Believe me So you could Forget it I was nothing But she She's too important to the Grand Inquisitor He Questions her A lot They Torture her? Hugo mustn't know anything of this Even that she's alive It might help him And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, alright? Oh no Hugo Hugo The next threshold It's coming We have to go at once To my home Now You go We'll stay here with him It will be alright To my little brother I swear This time we will heal you Alright I'll get the sanguineous genera And some potions And then we'll leave Well Well Mientras Nuestro hermanito Le he dado un chunguito Tenemos que volver a casa Hemos descubierto que nuestra madre Está viva ¿Por qué no? Ya rizemos el rizo Todo lo que queda Madre Pues si Todo lo que nos queda Pues no nos queda nada tanto Vale Pues ya hemos llegado Se me ha hecho corto el camino También te lo digo Ya para allá Amicia You're going to be alright Yes It's just Strange to be back Let's go I never thought I'd come back here Not so soon We find the potions of me You might even get home Before sunrise Fine by me We can't cross there That bridge was at least A century old Everything looks completely destroyed It's the end of the old world If that's true How come you're so calm Bueno pues busquemos el plan B Vamos a ver Tronquito, tronquete Don't fall Pues pero aquí está en medio Pues para eso es de uno en uno Dirigir los dos a la B What the hell is that Look out Lucas What the What's the matter with them I don't know But I don't like it Let's get out of here They don't even pay attention to us What What Espera Vamos a hacer una cosa No puedo evitarlo Tengo que hacerlo Vale Hugo Chao Hugo Vámonos Crack Vámonos Lucas Vámonos Que se me ha olvidado tu nombre No te digo yo que no Pero Esta O cristales Que aparece ¿Puedo ir por aquí? No sé ¿Puedo ir por aquí? ¿Por qué dan vueltas en círculos a lo loco? Pues vete tú a saber Pero flipa Tiene que haber algo ahí debajo Pero Estás como Que me meto ahí para mirarlo Madre mía Venga Hasta luego Vale Vale Vamos a ver Hay que pasar por aquí No tenemos antorcha Ok Sin problemas ¿Qué haces? ¿Qué haces ratas? ¿Qué hacéis? Sin problemas Digo yo ¿Sabes? A ver Eh Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero a mí no Pero ir a eso Hombre La otra acción es ir a cír Y Prendo fuego Corre rápido A lo troll A lo troll Corre 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 Os he tangao No os ha dado tiempo A salir ratas Por cierto Antes lo que teníamos que hacer Era esto ¿No? Hala Y hubiésemos pasado ¿Sabes? Nada Tranquilo Ya me invento yo el camino Espera Ahí Tarde mi casa Sucios Redores Ojo Hay para coger cosas ¿No? Aquí vamos a empezar A hacer cosas Grandes Vale Eso no tiene que haber A ver ¿Dónde puedo tirar Esto? Ven Trinca ahí las cosas De trincar Trinca Trinca Aguanta Aguanta No pero Si es que no puedo Con vosotras Malditos rodores Maldita ansia De conseguir cosas Para mejorar el equipo A ver Vale Calma 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 Todos ahí Todos ahí Todas ahí Todas ahí Ahora vamos a hacer las cosas Bien hechas Hala Ahí quedas Ahora sí Al igual que antes No Ahora sí Hay que pensar Antes de actuar Chavales Pero al final Lo conseguimos Pero Te quieres quitar del medio Lucas No puedo dejarlo aquí Ella estaba muy ataca Yo creo que Ella estaría ataca Si te quedaste Calla No se bajes Por mal Muy buena técnica Vamos a usar Vamos a meter Un poquito De todo Vamos a hacer Uno de estos Vamos a hacer Uno de estos Y cogemos piedras De lujo Que miro Mira como la parro Mira como la parro Vale Te puedes poner tú aquí Crack Gracias Venga Hala Echufame Despacito Venga Dale caña Me vas siguiendo ¿No? Me sigues ¿No? Venga Va Eso es Eso es Eso es Venga Crack Vente conmigo Y te abro la puerta Claro Hola Ok Vamos Cuidado Lucas No estamos Solo Oh Crack ¿Puedes trincar? ¿No? Cojo yo Venga Vamos Cojo yo Ahora Abrimos pasillito La barremos Para un ladito Y marcha Ahí Ahí Que desaparezca Me dan ahí Andá Hola ¿Yo te he visto? Crack Dime, ¿cuántos de ustedes están ahí? Oh, me duele. No quiero morir. No como esto. ¿Como esto? Tú has ejecutado a mi familia. Tú mereces una muerte dolorosa. Por favor, tenga gracia. No te vayas a usar esa palabra. No voy a obtener nada de uso de él. Vale, pues ahí te quedas crack. ¿A qué hemos venido? Vale, hemos venido a jugar. A jugar al... Entra la gata allí y vete a la luz. ¡Uy! No morir un montón, pero bueno. O sea, cuando venís a matarnos... Espera, espera, espera. Estoy viendo cosas. Estoy viendo cosas de ver. ¿Puedo saltar? Estoy grande. Vale, podría habernos atraído todos al otro lado. También te lo digo, eh. Bueno, hay que gastar más listos. Pues se gasta más listos, venga. Hay que pensar bien las cosas antes de hacerlas, eh. Que me pasa siempre lo mismo. Venga, que para allá. Que nos junta todo. Que nos va bien. Luke, no te quesas ahí, crack. Saltamos, vaya. Bien. Eso es. Vale, vale Todos aquí Vale, pasamos a la siguiente zona Vale Eso es bueno, eso también Lo otro mola, eso me gusta Y jugamos con la pesicopla Ok Por aquí Vamos a jugar a ampliar algo Y vamos a ampliar Uno de estos, por tenerlos igualaditos Que no se diga No puedo ampliar nada más, ¿no? No he mirado, no he mirado Venga, crack Vámonos, Lucas, rápido Venga, pase y cierra, crack Alga, muy chaval ¿Pero qué han formado aquí? Se han cubierto toda la casa Madre mía Esto es una plaga Ah, y lo demás es tonte ¿Holo? ¿Por qué hay un círculo alrededor de ese hombre? Tu padre, ¿no? ¿Es él Tu padre? Ay, Dios A ver Ah, linda Fue fugión Venga Lo que haga falta, crack Vamos a tope ¿Ya se han calmado? Venga, posada Dame la antorcha Pégate a mí, crack Madre mía, la que salió en un momento, ¿no? Torbellinos de ratas Ahí, venga, vamos Torbellinos de ratas, loco Increíble Aquí tengo para plantarla aquí Y yo para que quiero plantarla aquí ¿Para hacer algo? No queremos hacer nada, ¿no? Lucas, si tú puedes echarle un poquito con el lado No, 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 no Cogí la antorcha, cojí la antorcha Vámonos, vámonos Vámonos que se nos lía El cadáver de mi padre ha desaparecido, ¿no? Prendele fuego a este Válgame, pero Son ratas Vale, vamos a coger cristalitos Y con la alergia Que flipas Vale, vamos a ver Ratas por aquí, ratas por allá Y a algún lugar habrá que llegar, ¿no? Ay, mía, quemaos todas ¡Quemaos! ¡Metíos para adentro a vuestros agujeros! Ay, qué chaval ¿Cómo está el panorama? ¿Qué pérdida? ¿Por qué se comen a todos menos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Calmaos Calmaos que os veo venir Prendele fuego Prendele fuego que la van a liar Vamos a coger cristales Mira cómo se remolinan allí haciendo... Oye, ahí al fondo veo... Pero venga, sigamos Madre mía Está como para que se apague la entoncha ¿Acaso mi madre les daba algo a todos? El baúl como estaba, tío ¡Ojo! Vale, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Trincas ahí y para arriba Ah, vale, digo, ¿por qué te das la vuelta? Digo, va a hacer un triple mortal hacia atrás Pero no Era para ayudar a Lucas ¡Bueno! Vale, vamos a hacer un poco más de estos Que los vamos a necesitar Vale, vamos a ponernos aquí en la luz Vale, con calma Vamos a hacer más de estos Que los vamos a necesitar a tope ¿Por qué no me dejas utilizarlo? ¿Me deja utilizarlo? ¿Por qué? ¿No me deja utilizarlo? Bueno, pues... Sigamos por aquí Venga, le damos a la Q Ahora investiga Vale, tú trinco de todo Tú trinca el libro Ya te hemos dicho que nada, ¿no? Arriba no se puede subir Vale, pues vayamos por la habitación contigua Vamos a conocer Esto se ha cambiado todo, loco ¿Qué? Ni la han tocado Es el niño rata rey Pero igualito No, that's not it Neither is this No Lucas Or this Why hasn't his room Been touched? No, no, no It's not here Still no luck No These are normal Standard potions Your mother must have been Working on a more complex Elixir There has to be something else Another place Another room Not that I know of You can't just make An Obus Magnum like that She must have A laboratory somewhere I don't know I don't see where Laurentius He bit his laboratory Away from prying eyes So your mother She told me nothing I never saw her But that's it Isn't there a place Where she didn't want you to go I don't know Some place she protected The old room in ruins She didn't want me to go there The room in ruins Yes Definitely an idea from an alchemist Exactly where are they The garden Let's go Pues venga Hardie A buscar Un este secreto Mi hermano se va a convertir En niño rata ¿Qué te lo digo yo? No entras loco No entras Bueno lo digo porque estamos encendidas Sabes También te lo digo Vale le da por aquí Le da por allá Pues no va por la puerta Venga De una Ya estamos loco Ya estamos Vale Uff Lo dejamos aquí Vale Veintitantos minutitos Yo creo que está bien Lo dejamos aquí ¿Queréis ver si llegamos a las ruinas romanas estas del jardín? Es que se están agrupando Hacen remolinos Esto es una locura de ratas ya Al final se convierten en una mega rata gigante sarnosa Tipo rollo goliath Y así se descubrió como se hizo goliath Salió de un millón de ratas juntas Se fusionaron Y goliath No